Es difícil, es muy difícil para, lo hablo en mi campo, para el constructor, para en el área de la ingeniería civil, es muy difícil en Colombia hacer buena carrera, honestamente. Pues es lo que vemos diariamente y lo hablo con total franqueza porque, como lo dije, fui parte de una estructura de corrupción, en este caso aquí en el departamento, en la gobernación de Santander, y lo que pude ver, lo que pude observar definitivamente, la corrupción es el mal más poderoso que puede existir en el país. ¿Richard Aguilar y Edwin Ballesteros son corruptos? Sí, claro, corruptos. O sea, yo no puedo, la proporción de la palabra corrupto es como el que recibe 100 pesos hasta el que recibe mil millones. Yo soy un corrupto que estoy pagando por eso. Es que no lo puedo decir de otra manera. Suena duro, suena difícil, pero no lo puedo decir de otra manera. Ellos han dicho y han tratado y tratarán de defenderse y decir lo que no, pero ellos estaban en el sistema, eran las cabezas de un sistema de corrupción. Entonces los que pertenecemos a ese sistema, pues que somos corruptos. Y ellos son corruptos. Unas personas que uno sabe qué hicieron, cómo lo hicieron, cuántas veces lo hicieron de alguna manera. Hablando de moralidad y hablando de transparencia y tratando de ser adalides, es muy difícil. Es muy difícil y empieza uno a preocuparse. Él daba las instrucciones a estas personas profesionales para que, previa a la publicación oficial de los procesos, se reuniera con la persona que iba a ser el contratista de la que había direccionado previamente el gobernador Richard Aguilar, revisaban sus experiencias, confeccionaban los pliegos de manera que esa persona que habían direccionado a dedo, pues no tuviera ningún inconveniente y pudiera ser el adjudicatario de las licitaciones. El contrato del estadio, en donde por un ofrecimiento que nos hace el gobernador Richard Aguilar a su asesor de confianza, Julián Jaramillo y a mí, nos dice, les voy a dejar este contrato para que ustedes lo ejecuten, busquen el contratista, me dicen quién va a ser para avalarlo. Pero los compromisos siguen siendo los mismos. Julián Jaramillo, dígales cómo es el compromiso y Julián nos dice, ya reuniéndose con mi esposo, que a Richard Aguilar había que darle el 10% del valor total de ese contrato. A mí lo que me dijo Julián en esa reunión fue, a Richard siempre hay que darle el 10%. ¿Cómo me le va? Gracias. ¿Qué va a decir? ¿Cómo me le va? ¿Cómo? Es que se pierde ahí, usted que no toca. Gracias. ¿Cómo les ha ido? Sí. No, no, no lo ponemos en favor. Ah, bueno, sí, lo estoy esperando. Si quieres, yo, por acá. Sí, sí, uno no sabe. Pues, Carlitos, ¿qué? Pero ya no puede ir saliendo de cosas, así, o no. Ahí estamos. Con paciencia. Exacto. Esperando a ver cómo evolucionan las cosas. Y nosotros no hemos encontrado nada más de, ¿cómo escribía? Del estar. Venga, y fue que esa cosa del proyecto haberlo subido a páginas, a regalías, a lo del GESPRO, ¿cómo así que eso ya no está? Sí, o sea, no, que se ve todo borroso, fue lo que me dijo Andrea, que casi no se veía, que no había cosas, fue lo que me dijo. O sea, que alguien bajó la información. No sé, pero eso está rara. Sí. Sí, lo del GESPRO. Y me dijo Anita, ¿cuándo fue aquí? Que el viernes, que yo estaba con él ya todos los días, un tema de una estación de policía, y me dijo, diga la Claudia que en la interventoría, esto va a hablar o va a decir, o está también en preacuerdo, que los, y que tienen correos donde, ¿cómo se llama este? ¿Quién? El interventor congresista. No, el contratista. Octavio. Octavio tenía correos donde también era amarrado. ¿Pero quién va a decir, Andrés o Octavio? El interventor. Es que en ese momento es, sálvese quien pueda y defiéndase quien pueda cuando, cuando voy a ser en un momento de estos. Y Carlitos, ¿recuerda los cuadros? Sí. ¿Usted no los encontró? No, es que yo tengo los cuadros míos, pero ahí nunca le escribíamos nada, porque usted me decía, nunca le escriba nada. El único que tenía los cuadros era Julián, y él en los cuadros sí tenía sutanito, perecejito. Yo me acuerdo cuando yo iba a la oficina y él me decía, mire, tal para tal persona, tal para tal persona, y este es de la diputada, y este es del diputado, y este es de sutanito, pero nosotros no teníamos de quién era. ¿Nosotros en infraestructura nunca tuvimos los cuadros con los nombres? No. ¿Siempre los manejó? Siempre los manejó Julián. Siempre. O sea, él era el que, pero él era el que usted le entregaba los cuadros sin nombres y él era el que los colocaba. ¿El que le colocabas? No, pero él tenía un cuadro como diferente. Él tenía un cuadro diferente, no el cuadro de nosotros. Él tiene un cuadro diferente. Usted decía, coliseo tal, tal persona. O, ah, no, me acuerdo antes que tenía, digamos, tenía diputada, no sé, Rubial, un ejemplo. Usted decía, para la diputada Rubiala, el proyecto tal, el proyecto tal, el proyecto tal, 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 y entonces decía, dos mil millones, y entonces iba descontando de ahí, ¿sí? del proyecto que le iba dando. Él era que tenía el control. El control, sí, señor. ¿Y tú ni el computador? No, es que yo no tenía computador. No, no, se los tenía computador. Ni impresora ni nada. Nada, nada, nada. Yo tenía los cuadros y los tenía Jessica, que se los enviaba cuando los iba actualizando, pero ahí nunca había un registro de que para quién era o eso, no. Porque nosotros no sabíamos. Muchas cosas no sabíamos. No, no. Eso le iba a decir con la interventoría. Nosotros no sabíamos. No sabíamos quién iba a ser el interventor de eso, ¿o sí? O sea, pero los correos estaban entre quién y quién entonces. Entre Octavio y el interventor. Es que eso es diferente. Y por eso, ¿quién coordinó con Octavio eso? Muy bien. Muy bien. Sí. Sí, ¿por qué? Era como siempre. Exacto. Como siempre. Uno dice enterar esa mierda. ¿Y se acuerdan que él era el que atendía a la gente allá en la oficina? Todos los contratistas. Sí, era el que iba llenado. Sí, era él. Era él. ¿Y qué más? ¿Y qué dice? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Sabes de quién puede ayudar? ¿Sí? 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 Venga, algo me dijeron esta semana pasada, que esto, pero es que, como lo relacionaron con el estadio, me dijeron, ay, que esa mina del estadio está, pues estaba, no, no, yo estaba, no sé, alguien me dijo, pero yo creo que era el tema de la grana, pues que eso estaba complicado y eso también. ¿También? Sí. Que eso está denunciado. Pues inicialmente eso fue lo que daban guardia de su cara. No, pero que eso está complicado, sino también que ahí, que es que por eso iban a sacar a... ¿A Carlos? A Carlos. No, pero no, a Carlos. Eso me dio, él le dio cuenta sobre mí, que por eso iban a sacar a Carlos, que porque Carlos también estaba metido ahí, y que había un tema de falsificaciones y un poco ahí de la empresa que se ganó, el consorcio, no sé qué sería. Creo que eso estaba complicado, y no sé, absolutamente nada. No, porque vanguardia se equivocó, él le iba a salir el secretario de infraestructura, no era que él, porque él estaba haciendo los dos cargos, él estaba haciendo el del Inter y el de secretario de infraestructura, y él iba a renunciar al del Inter, y él iba a renunciar al del Inter, y él iba a renunciar a pagarse con infraestructura. Sí. Sí. ¿Alguien? Ni idea. Ellos están como mal, Mauricio, como con Carlos, sí, como regular. ¿Eso lo dejó fe, lo dejó fe en Mauricio? No. ¿No? ¿No? No. 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 Pues por eso es tal vez porque no está ahí tratando órdenes o algo. Sí. Entonces hay un choque. Un choque, bastante choque. Un choque, bastante choque. Hay bastante choque. Y no lo piensan, cambian, yo no sé por qué tienen un Twitter, de algún lado yo vi a la gobernación que decía que es que iban a, por meritocracia, al director del Inter, al secretario de infraestructura, el secretario... Es que Mauricio iba a volver, Mauricio Mejía iba a volver, sí. Que iba a dejar que pasara lo del estadio, y yo ya vuelto, yo no sé qué más tendría. Y entonces que le iba a volver, pero que ya ahorita no me iba a volver a mí, me dijo que ya me iba a volver. Mauricio. Que ya me olvidé. Porque hay mucho mierdera. Y es que hay mucho mierdera. ¿Pero con el estadio o con más? No, con más cosas. Con más cosas. Es que hay muchas cosas. Muchas, muchas. La función pública es complicada. Muchísimo. Y cometen muchos errores. Te me doy cuenta de muchos errores. Que uno... ¿Qué? Entre menos... Sí. Sí. Sí, sí, es cierto. Cometen muchos errores y yo no le paro bolas a eso. Ahorita está Andrés ahí, Andrés me ha ayudado mucho. Andrés Barragán, ¿se acuerdan? Es muy buena gente eso. Es muy chévere Andrés. Es muy chévere Andrés. ¿Para qué? Porque Carlos sí es más intransigente. ¿Y Carlos todavía está? Porque Carlos era Mauricio. Carlos todavía está. No, no. El secretario. Ah, pensé que es Carlos el otro. Carlos Andrés. No, él ya no está. Pues lo he visto ahorita últimamente yo como dos o tres veces a dos adjudicaciones. Yo no sé, sería que él estaba antes. Están adjudicando los hospitales. ¿Hasta ahora? Hasta ahora están adjudicando los hospitales. ¿Hace un año después? Sí. ¿Ya adjudicaron entre Mogotes o están en la adjudicación de Mogotes y el de los santos? De los santos ya. De los santos ya le echaron. ¿Y usted ya era un...? No, no sé. No nos lo enfrentaron a nada. No nos lo enfrentaron inicialmente cuando le echaron para atrás. Todo el problema que era el presupuesto estudioso. Sí. ¿Por qué? Por los especiales como se estaba ahí. No, no. Nadie ganaba. Pero 31 ofertas. ¿Llegaron? Muchísimas, muchísimas ofertas. Duran como un... Porque eso tienen que abrirlas y empezar a digitar los presupuestos. Duran como dos días adjudicando. Como son tantos ítems. ¿Pero para qué digitar los presupuestos? Yo no sé, allá se ponen a digitar presupuestos. ¿Para qué? Porque como ellos... Ahora son dos sobres. Sí. Y la gobernación está haciendo trampa. Ellos piden el sobre... El sobre del presupuesto no se puede... No se debería conocer. La oferta económica. Porque eso se abre el día de la adjudicación. Es de la adjudicación. Pero en el sobre del 1, de los documentos, piden los APUs. Que esa fue una observación que yo hice. Y yo... ¿Cómo van a pedir los APUs si con los APUs pueden llegar a la oferta económica? Claro. Entonces, eso es lo que están haciendo. Cogen los APUs y empiezan a armar el presupuesto de cada proponente para saber cuál es el que va a ganar. Eso es lo que están haciendo. De razón. Eso se los escribieron y ellos escribieron que eso era... Que la respuesta fue que los APUs no eran parte de la propuesta económica. Una cosa así, que era potestad de la entidad pedir, pero a todas... O sea... Porque eso se los hice a él en una observación que mandé. Pues allí pueden armar todo el presupuesto. Hay razón. Y yo no creo que Didier inaugure muchas obras porque... Mene, yo tengo obras que las adjudicaron, digamos, en febrero. Y no han arrancado. Y las interventorías las adjudican 6, 7 meses después. ¡Uy! Quédale. Y son investigaciones que vienen cosas rechas. Una cosa de vegas es eso. Que adjudicó a los 15 días de interventoría. Y por eso están investigando. Una de las cosas que investigan a Pedraza. Imagínense, y estos 6, 7 meses después, la plaza de mercado de Zapatoque, el gobernador estaba, que se moría. El fin de semana fue a poner la primera piedra. Y el sábado me dijeron que yo fue a él. Porque yo tengo 3 horas allá en Zapatoque, que fue de allá. Yo le dije eso. Ayer, con el gobernador es el perro de la obra. Para vaciarlo. Para jale pata. Y yo le dije... Por allá no cojo. El ingeniero, el secretario. Para allá, ¿cómo voy? Yo sé cómo el gobernador. Él es trancado. Peo, pero, pero. Sí, él ya pasa de grosero. Sí. O de humillar. Sí. De humillar. Sí. Por allá no cojo. Señor, yo voy. Qué nombre fue a ellos. ¡Ay, Carlitos! Ingeniero. Y bueno, y el estratégico, Girón Zapatoca. Esperando que usted me ayude. Por eso. ¿Qué pudo conseguir? ingeniería yo ahí conseguí tengo ahí pues no traje nada en el correo para que empecemos a descargar si yo no que le salga el que le digo a otro profesor me gusta la chua te digo mira o gusta la naranja o la naranja como esa no sé si no creo ¿que no? mira 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 que si puede hacer un jugo de ¿que me hago? de uchuwa o de naranja 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 no tiene que ir a la de la naturaleza no pero no, se está anunciando la foto si, el 24 de noviembre no, si, si no tiene la familia, no tiene angustia ni tal que siempre puede regresar a su pueblo mejor pues bien mi cerebro va a tener triste me escribió a noviembre de naranja y medio esperamos mquile No digo la gente que me dio, tenía que coger en ti. Ah, joven. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago, por ejemplo, le escribo eso. O abro aquí. Sí. Venga, también tú quieres. Me voy a ir al escritorio. Este, yo les agradezco que tan pronto llegara a la oficina. ¿Quién? ¿Quién? Detrás era, eh, avisar a la oficina. No me ha dicho. Estoy haciendo tiempo para no, porque no me imagino que no sé si ya llegó o no. Este, yo, nada de mí. ¿Quién tiene? ¿Qué? No. No. ¡No. No, no. 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 Gracias.